En lo que fue el cuarto partido de la serie final entre las Estrellas Orientales y los Tigres del ISEI, se pudo ver cómo se calentaron las cosas en varios momentos. Estos protagonizados por el jardinero Mel Rojas Jr., pero más por el lanzador de las estrellas Raffi Vizcaíno. Y es que en la octava entrada, Vizcaíno desafió a Mel Rojas en dos ocasiones mientras lo enfrentaba. Primero, tras Rojas pedir permiso, y luego de haberlo punchado. Ya que Vizcaíno, luego de pasarlo con Swin para terminar esa entrada, le fue arriba, vociferándole que batiera, donde gracias a su receptor y a Robinson Cano las cosas no pasaron a más. Además de que Rojas no se dejó provocar y se comportó de una manera más sumisa. Pues tras esto, muchos habían vaticinado que Mel Rojas Jr. podría cobrársela en el día siguiente, ya que pasó un mal momento y no se dejó provocar. Pues, tal como comentaron muchos, pasó en el partido número 5 de la serie final, ya que Mel Rojas Jr. se dejó sentir tanto con la ofensiva como con la defensiva. Y es que sabemos que Mel Rojas Jr. con el equipo de los Tigres del ISEI ha sido bastante importante. Lo demostró en el round robin y ahora también en la serie final, ya que el jugador viene aportando en cada una de esas etapas con batazos importantes al igual que Emilio Bonifacio y el MVP de la final, Jorge Alfaro. Y es que el pelotero con experiencia en la Liga Asiática, quien se dejó sentir como uno de los mejores en la Liga Coreana, para luego pasar a la Liga de Japón. En lo que fue el partido número 5 contra las Estrellas Orientales, se las ingenió para aportar en lo que fueron las únicas dos carreras de su equipo, las que le mantuvieron la ventaja en el juego y las únicas que necesitaron para llevarse la Corona 23, tras haber conectado un hit remolcador del colombiano y otro hit para atraer a Ronnie Mauricio y dejar en el terreno a las Estrellas. Pero Rojas Jr. no solo aportó con eso, sino que también se las ingenió para hacer un buen disparo combinándose con Sergio Alcántara para poner fuera a Robinson Cano, que se había ido para la goma, retirándolo para de esa manera cerrar la entrada. Rojas había prefiero la bola, pero eso no le dio chance a Cano de que llegara, ya que el coach de tercera le había dado luz para que arrancara para la goma, aprovechando esa situación tanto Melz como Alcántara para retirarlo. Además de que también se llevó un elevado en los jardines pegado por Danny Santana, el cual si no lo hubiese atrapado le hubiese dado más aliento a las Estrellas, logrando así hablar con su actuación, su bate, guante y su brazo, y no con palabras ni con gestos. Mandando un mensaje más contundente que cualquier otra cosa que hubiese hecho en el partido número 4 cuando en la octava entrada fue provocado por lanzador Rafi Vizcaíno. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantil Sport. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!